Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance del aeropuerto en Santa Lucía. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de enero de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces, así como el tendido de compuesto asfáltico en márgenes de pista central y calles de rodaje. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de puertas automáticas corredizas de doble hoja en salas de última espera. Además, se continúa con la colocación del sistema de cubierta a base de panel aislado prefabricado de poliuretano y la colocación del domo de vidrio. En el eje total de circulación y obras complementarias, se continúa con la construcción de las losas postensadas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. Asimismo, se realiza la excavación y tendido de tuberías de redes eléctricas de media tensión y drenaje plurio. En la vialidad y barda perimetral, se efectúa la construcción de barda prefabricada de concreto armado y la preparación de remate de rejas con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se da inicio a la construcción de los muros mecánicamente estabilizados para el paso vehicular. A su vez, se realiza la ruta alterna para poder trabajar libremente en el área. En la base aérea militar número 1, se avanza con el recubrimiento de la cabina de la torre de control. A la fecha, se han generado 67.614 empleos civiles. Faltan 320 días de construcción.